Bueno y ahora con el regreso a clases de varios distritos, es importante recordar la importancia de los exámenes estandarizados SAT y ACT, porque son estos exámenes los que determinan el futuro de los estudios superiores. Pero bueno, para hablarnos más sobre este tema nos acompaña Elizabeth Ramírez de South Bay Community Services. ¿Cómo estás Elizabeth? Muy buenos días. Gracias por estar acá en esta mañanita. Pero para la gente que no sabe, ¿qué son estas pruebas estandarizadas? Estas pruebas son pruebas que los estudiantes tienen que tomar para ser aprobados para admitir o ir a una universidad. Entonces, estas pruebas son las pruebas que tienen que los estudiantes que tomar y debiendo en qué bien hacen en esas pruebas, los eligen para las universidades. Guau, entonces nos afecta bastante pues el resultado de estas pruebas, ¿no? Me comentabas que no nada más la universidad, sino las clases que vas a tomar, entre otras cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, es basado en las clases que van a tomar los estudiantes, las calificaciones de sus clases y estas pruebas. Entonces, son muy importantes. Me comentabas que la calificación más alta del SAT es 24 mil puntos. ¿Y cuál es la diferencia entre SAT y ACT? ¿Ese de ACT dónde salió? Nunca lo habíamos escuchado por acá. Las dos pruebas son pruebas que los estudiantes toman para poder asistir a la universidad. El SAT es más popular en esta área. El ACT es más popular en el este. Pero las dos pruebas son pruebas de matemáticas, son pruebas de lectura y son pruebas de escritura. No más que el ACT también tiene ciencias. Ándale, o sea que se la ponen más difícil a los del este del país. Sí. ¿Cuál es el costo de estas pruebas, Elizabeth? El SAT cuesta cincuenta dólares. El ACT cuesta cincuenta dólares con cincuenta centavos. Ay, ¿por qué tan caro el otro? ¿Verdad? Cincuenta centavos más. No, pero los estudiantes especialmente si califican para recibir ayuda en las escuelas, por ejemplo, recibir comida gratis en sus escuelas, pueden hablar con su consejero para recibir estas formas gratis, estas pruebas gratis. Oye, ¿dónde se puede encontrar más información sobre estas pruebas, cómo prepararse y toda esa cuestión? Porque luego la gente se pone nerviosita con los SATs. Sí. Para el SAT pueden visitar collegeboard.com y para el ACT pueden visitar actstudent.org. Ah, ok. ¿Y para talleres? Para talleres hay una organización que se llama CalSoap y pueden visitar San Diego CalSoap.org y en esa hay muchos talleres gratis. Oye, y me hablabas que en estas pruebas son de inglés, de matemáticas, ¿pero todo es así como básico o de repente sí se especializa un poquito en la materia? Sí, también es importante que los estudiantes tomen mucha importancia en estas pruebas y que empiecen ya a estudiar para estas pruebas. ¿Y son en español o en inglés? Son en inglés. En inglés, o sea, que además hay que hablar el idioma, ¿no? Sí, sí, claro. Me imagino. Bueno, pues ya lo saben, que usted es estudiante y está a punto de graduarse, pues es interesante que se prepare muy bien para estas pruebas. Tenemos, pues, todos los datos de Elizabeth Ramírez de South Bay Community Services porque, como bien lo dijo, o sea, depende de tu resultado, es en qué universidad te aceptan y las clases que vas a tomar. Sí, y también es oportunidades para recibir becas. Ándale. Sí. No, no, ya ahí está. Pues gracias por haber estado con nosotros.